Falte dos del huevo más grande que pose No, me lo estaban pidiendo y lo voy a hacer, claro Yo no sé si le dije, pero eran como las 11 de la noche cuando nosotros fuimos para la playa Entonces, después que él se dio ese chorro de tequila que se puso medio chusqui Por así decir, porque no sé, porque hacen esto Ok, salta uno de mis primos, cabe recalcar, para recordarle Que yo andaba con mis dos primos, mi prima y mi primo y él Entonces, salta mi primo, no, vamos a volver los retos en la playa Porque aquí se vale todo, no, las cosas no son así Entonces, como a él le tocó de primero, él agarra y reta a mi prima Que le dé un beso a mi primo, entonces como mis primos son open Ellos te dan un beso, eso no es nada para ellos Nada, entonces mi prima me reta a mí a que le dé un beso a él Lamentablemente, yo no se lo di porque a mí no me gusta estar delante de mi familia Yo tengo algo y que a mí no me gusta eso, ok Pues nada, miro yo a mi prima y le digo Ustedes no necesitan un tent de allá Váyanse a buscar el tent de allá Yo no le dije un dato, que el tipo era como medio italiano El tipo era lindo, es verdad, me encanta italiano Entonces, ellos se van a sentar a la orilla de la playa Y él me dice, no, porque tú quieres buscar un chelón Para que nos sentemos Era, sentemos, mamás hija Nada, buscamos un chelón y nos sentamos ahí Todos nos sentamos Y él comenzó a preguntarme, no, qué es lo que tú quieres Yo le dije, mira, yo no quiero una relación con nadie ahora Yo no quiero una relación con nadie, solamente quería amistad Tú sabes, limpiándome Y así Y él me dice, yo quiero lo mismo Y se queda mirándome fijamente En verdad, en verdad, ese tipo era como medio irresistible Porque, que era, se veía malo Entonces, él agarra y me besa Y mi primo está más lejos Y yo dije, vamos a darle Pues nada, yo también lo beso Y él me dice, no, pues si tú quieres Vamos a contar en el chelón para estar más cómodo Nada, duramos un rato ahí Besándonos Yo era un ñame Y eso pasó hace mucho Yo era un ñame, yo no sabía nada Entonces, llega mi prima y me dice No, primero es que nos tenemos que ir ya Cuando yo me paro Cuando yo me paro Que él me pregunta ¿Tiene la menstruación? Y yo le dije No, ¿por qué? Ok Se ve media mojada por atrás Y mi prima se queda así Ay, mojada Y guácala Ay, Dios, que vergüenza Y nada Como yo soy loca del caco Yo le voy a decir A parte 3 Ok Yo le voy a decir Yo le voy a decir Yo le voy a decir Que yo le voy a decir Que yo le voy a decir ¿Qué te importa? Estoy en el chelito Y yo le voy a decir